El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte aplazó este martes por segunda ocasión el inicio del juicio de fondo contra los imputados Tomás Brito, Eury Rosario y José Manuel Paulino, acusados de rociar ácido del diablo a su linda Mercedes y a su hija menor de edad. En el caso que se le sigue a Ciudadanos José Manuel Paulino y dos personas más, en el día de hoy se aplazó la audiencia porque uno de los otros imputados contrató los servicios de un abogado y ese abogado no mandó una excusa, no estuvo presente en el día de hoy. Agrega el licenciado Rodríguez, que está listo para que inicie el juicio de fondo, niega la vinculación de su representado José Manuel Paulino en el hecho. Bueno, nosotros en el caso particular de José Manuel Paulino estamos listos para conocer ese proceso, lo estábamos para el día de hoy, se presentó una situación imprevista que no fue causada por nuestro representado. ¿Qué te va a pedirle? Mi representado no sabe de esos hechos y lo va a demostrar en el juicio, por lo que tendrán que descargarlo. Recordamos que este hecho se registró cuando Mercedes se desplazaba por la calle Sánchez, esquina Salcedo de esta localidad, acompañada de una de sus hijas menor de edad, quien también sufrió heridas leves provocadas por el líquido. Para NTN Su noticiero regional, Joanny Paulino.